Bueno, ya vamos llegando al final Bueno, en esta parte cuando entra es un tema con el... Este... Con el tiempo, ¿sí? Yo no les sabría decir Tendrían que calcular más o menos que lo que se hace... Lo que se escucharía sería lo siguiente, ¿sí? La segunda vuelta Y acá es donde entraría la última guitarra La guitarra principal, digamos, ¿no? Haciendo lo siguiente Ponemos un dedo en el... Casillero número 14 de la tercera cuerda Otro en el casillero número 13 de la segunda cuerda Y otro en el casillero número 12 de la primera cuerda ¿Sí? Apoyamos los tres Y lo que hacemos es Tres dedos ponernos de este lado Preparados para tocar Y cuando empezamos Hacemos una especie de barrido hacia abajo, ¿sí? Comenzando desde la tercera, luego la segunda Y por último la primera Sonando de esta manera Lo que pueden hacer es Una vez que tocaron las dos primeras cuerdas Sueltan un poco los dedos ¿No? Como para cortar el sonido O sea, para que suene de esta manera ¿Sí? Entonces en lugar de sonar así Sonaría así ¿No entran la diferencia? Bueno Nos concentramos en este sonido ¿Sí? Del 12 Subimos hasta el casillero número 15 Casillero número 13 12 Y volvemos a subir al 13 y 15 ¿Sí? Entonces sería El tema es que no nos quedamos ahí Lo hacemos rápido Y viajamos hasta El casillero número 9 En la tercera cuerda ¿Sí? Bueno En la tercera cuerda Luego lo que sigue es lo siguiente ¿Qué es lo que puedo tocar? Casillero número 9 10 En la tercera cuerda ¿No? Volvemos al casillero número 9 Luego al casillero número 10 De la segunda cuerda El casillero número 9 De la segunda cuerda Y viajamos hasta El casillero número 13 De la segunda cuerda Luego al casillero número 12 Y atención porque acá se viene lo más difícil Lo que se toca es lo siguiente Casillero número 12 13 13 15 De la segunda cuerda Y luego de la primera cuerda El 12 Luego sin tocar De acá Apoyamos el dedo Y hacemos un... Creo que se llama slide No estoy muy seguro No estoy muy seguro Pero la idea es Con el sonido Cuando apoyamos Empujamos la cuerda No empujamos la cuerda Sino que vamos Deslizando el dedo Hacia el casillero número 17 Y luego de llegar Ahí tocamos dos veces ¿Sí? Lo que resultaría En una especie de cámara lenta Sería lo siguiente Esto es muy complicado de entenderlo En cámara lenta ¿Sí? En fin En fin Más rápido suena Digamos más parecido Al tema original Fíjense Bueno Esto requiere mucha práctica A mí todavía no me sale Así de entrada No tengo que practicar Y practicar Y todavía no me sale Cuando quiero tocar todo completo En fin Lo tienen que intentar Luego de esto Pasemos al siguiente Sería Dedo en el casillero número 12 Luego casillero número 15 Y 17 De la primera cuerda Descansamos un segundo ahí Y luego viajamos Al número 15 13 Y 12 Y en el 12 Lo tocamos dos veces Luego Casillero número 15 13 y 12 Pero de la segunda cuerda Sería Sería Luego de eso Vamos hacia el casillero número 19 En la primera cuerda Este es el sonido más agudo De todo el tema ¿Sí? Lo que hacemos es Casillero de la primera cuerda Números 19 17 15 Luego vamos al 17 De la segunda cuerda 15 Y al Y el 17 De la tercera cuerda ¿Sí? Y esta bajada Es Muy complicada De sacar de oído Yo he sacado algo Aproximado Y bueno Les muestro lo que toco Comenzando En el casillero Número 15 12 13 13 13 y 12 Luego pasamos El casillero Número 14 13 El 14 El 14 de nuevo El casillero número 15 De la cuarta cuerda Y acá Bueno repasemos Sería entonces De la segunda cuerda El casillero número 15 12 13 12 14 De la segunda cuerda 13 14 13 15 De la segunda De la cuarta cuerda Y acá lo que hacemos es Apoyar el Tocar El casillero número 14 De la cuarta cuerda Apoyamos en el 15 Sin tocar Volvemos a soltarlo Para que suene Y caemos en el casillero Número 12 ¿Sí? Haciendo Luego lo que yo hago Es Subir el casillero Número 14 De nuevo 12 Luego en la quinta cuerda El casillero número 15 14 12 Y acá vuelvo a hacer lo mismo Apoyando Tocando El casillero número 11 Apoyo en el casillero número 12 Vuelvo a soltar en el 11 Y caigo en el casillero número 8 ¿Sí? Luego lo que hago Es tocar el casillero número 12 De la última cuerda Así de la sexta Y ir bajando Ir tratando de bajar Este... Cromáticamente Es decir Cada medio tono ¿Sí? Por cada cuerda ¿Sí? Yo lo que hago Es lo mismo Que lo que hacía En la subida ¿De esto? ¿Recuerdan? Solo que hacía abajo Entonces sería Repasamos un poco más lento Perdón Y por último Apoyando el dedo En el primer casillero De la tercera cuerda Procuramos tocar Las últimas tres cuerdas De la siguiente manera Tres veces Eso sería todo lo que hace La guitarra principal ¿Sí? Entonces repasemos Sería Bueno Bueno, es cuestión de práctica Es bastante complicado Lo que yo recomiendo es que no se pongan mal si no lo pueden hacer No son ni los mejores ni los peores guitarristas Es todo cuestión de práctica, tiempo, esfuerzo Últimas recomendaciones Lo que yo he notado es que cuando... Bueno, yo les he enseñado la parte aguda Muchos hacen el solo, comenzando desde el casillero 10 Haciendo lo siguiente Pero no es lo mismo He descubierto que tocando lo más agudo Hay como más tensión Y se puede aplicar un sonido más... Más parecido a lo que es una guitarra española, ¿no? Otra de las cosas que yo hago es Mover mucho el dedo, así apretarlo Y moverlo de esta forma Para que no suene simplemente así Sino con una especie de vibrato Me pareció que es mucho más parecido a la obra original, ¿no? Fíjense O... En fin Eso lo van viendo ustedes Se tienen que ir acoplando Lo que es más fácil para ustedes Lo que les parezca Lo que quieran hacer También por ahí no lo quieren tocar Tal cual está en el disco Sino poder tocarlo Bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Espero... Si llegaron hasta acá Muchísimas gracias por ver Comenten si pueden Eso es todo